Quiero que María Vidal venga para acá conmigo, me acompañe, porque yo llevo toda la noche, llevo toda la noche María deseando escucharte de nuevo. Y yo tapadita, estaba heladita. Es que hace un poquito de frío hoy en nuestro platón. Sí, 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 me he quedado helad. Bueno, cuéntame, ¿cómo estás viendo el programa? Bueno, me está encantando todo, lo que pasa que es lo que te he dicho al principio, que para mí es muy difícil, es que es un trago muy gordo, muy gordo, no me hallo yo así, ¿no? Pues has estado en una posición y ahora estás en otra. Yo supongo y espero que Seria Mecopla dure muchos años y que para el año que viene o para el otro, o para el que sea, podamos contar con uno de nuestros concursantes ahí sentados donde tú estás y eso significaría que se han convertido en grandes artistas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso es lo de siempre que les digo, que tienen que tener paciencia y que esto es una carrera muy larga, que tienen que pensar siempre a largo plazo. Bueno, pues yo lo que estoy deseando de verdad es que me cante. Bueno, a mí y a todo el público, desde luego, y a los concursantes y a toda la gente que está en su casa, ¿qué nos vas a cantar? Pues mira, me habéis pedido... Mira cómo me quedó, ¿ves? De ahí del aire, me tenéis frita. Estamos todos igual. Me habéis pedido que cantase otra canción del disco del CD nuevo que va a salir, el nombre de Carlos Cano, que es María la Portuguesa. ¡Ay, qué bonita! Y haré un poquito de una sorpresita de otra canción que también me la han pedido a parte del público y digo, bueno, venga, lo intento, mete luego así a capela, aunque sea. ¿Sí? Sí. Ay, qué bien. Con todos vosotros, María Vidal. Venga. En las noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Vila Real, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va. Que la nanta María, al querer de un andaluz, María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor Y entre Parma y Zandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de Isla se perdieron los dos. Donde rompen las horas, besó su boca y se entregó. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas. Por qué bebes viño amargo, por qué cantas con tristeza, por qué sos ojo cerrado, Por un amor desgraciado, por eso canta, por eso penas. Fado, porque me faltan tus ojos. Fado, porque me falta su boca. Fado, porque se fue por el río. Fado porque se fue con la sombra Fado porque se fue para el río Fado porque se fue con la sombra Fado porque se fue con la sombra ¿Qué te pasa? Ruy señora Que tengo un lío de penas y celos en la garganta Y hasta el corazón me llora Por seguirillas, por soleares y por tarantas ¿Qué sombra lo tienes clavo? ¿De qué rumbo maldecio? Viene este dolor de clavo Que me esbaratar sentido ¿Dónde está el agonizante? Entre la noche y la aurora Se muere cantando un cante ¡Ay! ¡Mejor que la Ruy señora! Muchas gracias ¡Madre mía! ¡Qué privilegio María! Muchísimas gracias A vosotros ¿Qué privilegio el tenerte aquí esta noche? No, el privilegio ha sido para mí Porque de verdad, vuelvo a repetir Como al principio te dije Que creo que es un programa maravilloso Y que se lo merecen Y que por favor Apoya a todos, a todos A todos Que no puede dejar de ganar ninguno Mira a mi Joaquín que está por ahí Que bueno, que ahora va a venir por aquí Y todas esas cosas Es que yo que sé Que son muy buenos todos La verdad es que sí Son muy buenos Eva La verdad es que es una pena Que tengan que ir yéndose Pues sí Yo A ti todavía te queda una buena Ella tiene más tacón que yo Sí, sí, sí Yo sí Yo tengo un pedazo de tacón Oye ¿Para qué nos vamos a negar? Para que le disculpa Eso es, tú tienes vos Yo tengo tacones Eso Te voy a acompañar a tu sitio Yo no tengo otras cosas Te voy a acompañar a tu sitio Porque todavía Te queda la decisión más difícil Para que nosotros María te decía Que aún te queda la decisión más difícil Tienes que ayudar a nuestros jurados en el reto Así que Tranquilidad que todavía queda ¿No puedo concursar? ¿Otra vez? No Que no que gana No Y así me quito de este lío No Lo siento No cuela No cuela ¿Quién quedará eliminado esta noche? Lo sabremos en...